Descarga la app de Choyomatón para iOS y Android, la primera aplicación móvil que te avisa cuando el producto que tú deseas baja de precio, distinguiendo modelos, colores, tallas y números. Solo recibirás las notificaciones que te harán ahorrar dinero. ¡Pruébala! Si te gusta este vídeo no dudes en darle un like, compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal. Hoy te traemos la review de la cartera de piel para iPhone Apple Leather Wallet con MagSafe. Está fabricada en piel europea curtida y refinada con un proceso especial disponible en cuatro colores, azul báltico, amapola de California que sería una especie de beige, marrón caramelo y negro. Nosotros la hemos adquirido en color azul báltico que es la que pega con la funda de nuestro iPhone. Se trata de una cartera para llevar hasta tres tarjetas o carnets y tenerlas accesibles en todo momento, así como una protección para que vayan seguras. Cuentan con unos imanes para que puedas fijarlas directamente a tu iPhone 12, mini, pro o max, o incluso a la funda transparente de silicona o piel con MagSafe para llevarlos siempre juntos. Eso sí, para sacar las tarjetas será necesario quitar el tarjetero del iPhone accediendo a ellas a través del orificio que hay en la parte posterior de la cartera. En cuanto a su tamaño, en el caso del iPhone 12 mini queda al ras del ancho del iPhone, en el resto de modelos queda bastante más holgada. Como curiosidad, si sueles pagar con Apple Pay a través del iPhone, acuérdate de separar la cartera primero, porque si tienes alguna tarjeta sin contacto, puede que pagues con ella antes que con la configurada en tu móvil. Resumiendo, lo mejor sin duda de esta cartera es su calidad y lo que menos nos gusta, lógicamente, es su precio. Si el dinero no es problema, seguramente hará las delicias de cualquier poseedor de un iPhone 12. La cartera tiene un precio oficial de 65 euros. Por si estás interesado en su compra, te dejamos un enlace en la descripción donde en ocasiones suele tener interesantes descuentos. ¡Suscríbete al canal!